He recorrido mucho el estado de Nuevo León en México. Sin embargo, aún cuando he recorrido mucho este estado norteño, me encontré en mi navegación una población muy al norte del estado llamada Sabinas Hidalgo. Y dentro de Sabinas Hidalgo se habla mucho de un lugar que se le conoce como el Parque La Turbina. Las imágenes, los videos que he visto de este lugar me embrujaron. Entonces, quise ir ahí, quise conocerlo, quise verlo, disfrutarlo, saber y sentir lo que mucho se habla de este lugar. Así es que, acompáñenme a vivirlo frente a frente. La Turbina en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Y así, acompañado por Yoli y Víctor, nos dirigimos hacia este lugar que durante todo el camino, este par, no se cansaron de decirme lo hermoso que era este lugar. Así es que, acompáñenme, que esto será una gran aventura. Pues este es el Parque La Turbina, aquí en Sabinas Hidalgo. Yo, ya tenía muchas ganas de venir y conocer este lugar. Está muy, muy, muy bonito. Y eso que es invierno, ¿eh? No quiero imaginarme cómo será en verano. Quiero que, quiero que vean esto que está aquí. Se mira bien bonito. Miren, Laredo, Texas, Brasil, Lampasos, Vallecillos, Sabinas Hidalgo, dice aquí abajo. Está bien chulo, ¿eh? Vean la montaña allá atrás. No, hombre. Qué brutos, qué brutos, qué brutos, qué chulada. Chulo, 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 todo esto. Allá están la regadera, los vestidores. ¿Y qué creen? Este es el Parque La Turbina. Una verdadera maravilla, ¿no? Más lo que falta. No, hombre, no. No, 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 no. No manches. Es una exageración de belleza aquí en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Una ciudad en movimiento. El alcalde está haciendo y deshaciendo por tal de que Sabinas Hidalgo, Nuevo León, resurja y brille como debe de brillar. Y estoy llegando a un lugar que antiguamente estuvo medio abandonadón y que ahora la actual administración está dándole un auge tan importante. Es el Museo de La Turbina. Vean esta entradita. Es una verdadera chulada. Está verdaderamente impresionante. Me gusta mucho este lugar. Y ahora vamos al museo porque quiero ver qué hay ahí adentro. Quiero ver y quiero mostrarles a ustedes las bellezas de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. ¿Me acompañan? Vamos a dar vuelta por aquí. Se ve el afluente por ahí. Todo el afluente se ve por de aquel lado. Y hay una... Acá está. Vean esto. Es una verdadera chulada. Es una cosa impresionante. En esos colores ocres. Es 1870. Wow, es muy, 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 muy bonito. Yo creo que... Todo con el fin de que el turista llegue por acá y se quede. Es una verdadera chulada por acá. Está bien. Vamos a andar este andado por acá. Imagínense cómo estar aquí en verano. Vamos a ver este lugar en verano. Es realmente impresionante, ¿no creen? Imagínate si vienes con la familia o si vienes solo con la pareja o con una aventura prohibida o no sé. Caray, vas a disfrutarlo al máximo. Es muy bonito. La gente se anda divirtiendo por allá. Lo está pasando súper bien por allá. Sabinas. Toda una aventura. De verdad que sí. Vamos a caminar por acá. Vean allá. Chulo, chulo, chulo todo. Vamos a entrar por aquí. Vamos en busca del museo de la turbina. Estoy impactado con lo alto de las montañas. Vean lo alto de las montañas. Hay una virgencita por ahí. Hay una virgencita que puse ahí. Yo la puse y se apareció en la piedra. ¿A poco? Ahorita la vas a ver. ¿Y la pusiste con qué motivo? Nomás de contigo. Era un macetero que yo tenía en mi casa. Y con la virgencita atrás. Nomás que se metebró donde va la planta. Sí. Y me traje lo que quedó del avión porque me gustó un nichito que tiene por ahí. Sí. Y me gustó. Y lo puse. Y en la piedra se hizo ahí una virgencita igual, idéntica. Ahorita lo vas a corroborar. ¿Tú das mantenimiento aquí o cómo? Sí. Todo el guardabosque, aquí lo de la fauna y lo que es la flor y la fauna. Oye, ¿y cómo se comportan las ciudadanías? ¿Cuidan? La verdad. ¿Más o menos? Más o menos, sí, porque no puedo decir. Y le echamos siempre la culpa a los de fuera, pero también la gente de aquí porque ahorita no hay mucho turismo, no hay gente de fuera. Aquí está la virgen. Ajá. Este, mira. Yo puse la virgen ahí porque me gustó así el nichito. Ajá. Ahí está la virgen, ¿es verdad? ¿Y la otra? Aquí está la virgen. Es que es humedad. Aquí aparece cuando hay humedad. Ahorita, como están dándole ya el sol, ahí se nota lo que es la forma aquí. Nada más que cuando está la humedad se nota más y está igualita, el mismo tamaño. Nada más que ahorita como ya es tarde, ahí se nota la silueta. Ajá. Y cuando le da la sombra en la mañana, ahí está la silueta bien formada de la virgencita, igualito. Nada más que ahorita no se nota mucho porque no está la humedad. Ah, sí, acá se ve del eco. Por la luz. Sí. Oye, entonces, la gente más o menos cuida. Sí, aquí es el canal. Lo que es, es el canal que viene del ojo de agua. Aquí donde vamos caminando es un canal que el agua era antes para mover dos turbinas que... Ah, ¿por qué pasa el agua? Sí, aquí va el agua abajo de nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Allá donde estábamos allá hay un respiradero, vienen muchos respiraderos del agua del canal. Oye, ¿y qué me hablan de la fauna? De la fauna, pues aquí hay coatis, oso, tortugas. ¿Saben de repente? Sí, aquí es donde me los topo porque este lugar ahorita no está abierto al público y... Entonces es cuando aprovechan para salir. Es cuando aprovechan para salir y en las mañanas es cuando me topo muchos de los animales. Zorrillos y muchos comadretas, zorras. Nada más que pues... Oye, ¿he bajado mucho el nivel del agua, no? ¿O cómo lo vieron? Pues ahorita con estas últimas lloviznas nos favoreció. No fue mucho el agua, pero como fue muy despacio, este, levantó aquí para nosotros el nivel, como medio metro, en lo que es el canal. Ahorita está raro de caer la turbina naturalmente. Ahorita tenemos lo que está cayendo es una bomba artificial. Sí. Este, y aquí está el canal hasta que viene el agua. Ahí va, ya está cayendo, no estaba cayendo. Mira, no estaba cayendo. En la mañana no estaba cayendo y ya está cayendo cualquier cosita. Está el canal a su nivel. Sí. ¿Va subiendo? Pero está bajando agua, no sé de dónde, pero no ha llovido. Pero ahí tiene más agua. Solo que allá donde pasamos, están las bombas de agua potable y chupa menos. Y, pues, es más nivel acá. Este es el nivel del agua, desde el ojo de agua viene. Regularmente está cristalina, pero ahí está donde se ve cristalina. Nada más que tiene como un manto de... Sarro. Oye, pues, está muy bien equipado todo aquí, ¿eh? Esto es lo que le digo a la tortuga. ¿Cómo se pone en verano aquí? Lleno. Todo está lleno. No puedes con la gente. La tortuga y la garza. No, allá están. Las dos tortugas son dos tortugas. Vamos a entrar a lo que viene siendo el museo, aquí de la turbina, aquí en Sabina Ciudad. Hidalgo, Nuevo León, en una ciudad que se mueve. Viajeros, hablar de la turbina es hablar de Manuel M. García. Un hombre que no solamente deseaba que el pueblo de Sabinas Hidalgo se convirtiera en algo valorado por sus recursos naturales, sino que el Génesis o lo que lo orilló a realizar todo esto es el profundo amor que tenía por su pueblo. Así que, en compañía de algunos diputados y algunas influencias que pudiera tener por ahí, se dirigió a la Ciudad de México ya por los años 20, para que ya para los años 30 estuviera concluida esta gran obra que podríamos llamar ahora sí que magnánima y que es un referente, un referente en todo el estado de Nuevo León, la turbina. Un lugar que hoy se ha convertido en un sitio de reunión familiar, pero que por aquellos tiempos fue una creación hidráulica de gran renombre a nivel nacional. Este es el héroe. Este es el culpable, viajeros de la creación de la turbina, don Manuel M. García, uno de los hijos de Sabinas Hidalgo, cuya vida es digna de conocer por su visión, dinamismo y filantropía, definitivamente es don Manuel M. García. Este hombre nació el 15 de agosto de 1870 y sus papás, don Manuel García y doña Clara Martín. De hecho, esta última, doña Clara, era gringa, era norteamericana. De hecho, las condiciones económicas de la familia durante sus inicios propiciaron que desde muy niño tuviese que trabajar. No permitiéndole esta posición, ni siquiera terminar su enseñanza básica. Pero cuando era joven, era bien canijo, era inquieto, bullicioso, dedicándose a la venta de máquinas de coser, de cuya actividad salió desfalcado, le tronó el negocio. Pero sus papás, que le ayudaron a liquidar la deuda que tenía, de hecho fue en Honduras donde alcanzó el grado de general y conocía doña Teresa Rivera, con quien contrajo matrimonio en 1901, teniendo nada más que nueve hijos, cinco hombres y cuatro mujeres. No sé si este hombre tiene una historia increíble. Y este cuadro, mira, aquí está la firma o será... Yo creo que sí. Sí, él que lo pintó. Él que lo pintó. Pues una gran labor y la gente de aquí en Sabinas Hidalgo lo considera y lo tiene como parte importante, parte importante de su historia. Así es que creo que cada pueblo, cada municipio, cada rancho, cada ejido tiene una raíz bien importante. De hecho, los valores de la gente dependen mucho de la profundidad de esas raíces. ¿Qué tanto amamos a nuestros pueblos? ¿Qué tanto los respetamos? Es por eso la importancia de cuidar de cada uno de los rincones naturales que tenemos en nuestros pueblos, ya sea sus museos, ya sea sus balnearios, ya sea sus parques, porque es la única herencia natural e histórica que podemos dejar a nuestros hijos. Vamos a continuar el recorrido por aquí. Hay como un balcón. Vean este balcón. Qué chulada, ¿eh? De hecho, si se han fijado, la mayor parte de los pueblos que hemos visitado en el estado de Nuevo León tienen esta característica. ¿Se acuerdan de Bustamante? Bustamante, una chulada candela que aun cuando está en Coahuila está bien cerquita de Bustamante. Monte Morelos. No, no, no. Es una bonita cosa natural. Vean el brillo del sol sobre el río. El río de los patos, la gente divirtiéndose. Miren lo que está ahí. Ya se metió al agua una tortuga. Vean los patos. Y la gente como respeta esa parte, ¿eh? Es como una alianza entre naturaleza y la gente. Hoy mismo, ¿y cuánto tienes de...? Ya aquí tenemos tres años de administración de Movimiento Ciudadano. Y pues mientras aquí nos dejen, aquí vamos a estar. Porque yo siempre lo he hecho este trabajo porque me gusta. Y ahora que me dieron la oportunidad de... Me pagan, pues mejor. Pero siempre he cuidado en los parques desde que estoy niño. Porque pues son nuestros. Y hay que cuidarlos los mismos avinenses. Y no, pues, ¿quién los va a cuidar? Pues esta febrera visita el Museo de la Turbina. Y este recorrido muy especial que tuvimos aquí. Nos acompaña aquí el guardabosque. Es el cuidador de este lugar. Seguimos conociendo Sabina Sidalgo. Seguimos conociendo Nuevo León. Y seguimos recorriendo México. Cuídense, nos vemos. Por favor, nunca olviden que todos somos... Viajeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil